Como parte de las actividades que la universidad está realizando en preparación para tu regreso se sigue trabajando en la limpieza y sanitización de los laboratorios atendiendo a las medidas y recomendaciones de salud. Se ha hecho inversión en infraestructura de cómputo. Se han adquirido seis laboratorios de computadoras con un total de 175 equipos y un laboratorio de IMAX con un total de 30 equipos. Se ha revisado y reparado los tendidos de alta tensión dentro de la institución. Actualmente se está reparando y reemplazando las instalaciones eléctricas en el edificio A donde se encuentran todos los laboratorios de cómputo. Se continúa con la adquisición del licenciamiento original para mantenerlo vigente. Se adquieren licencias de Windows, Office, SolidWorks, Solid Edge, Campro, la suite de Adobe, Lapio, entre otros. También se ha hecho inversión en cobertura de red inalámbrica con adquisición de siete access points que se instalarán dentro de diversos edificios de la institución. Y todo esto para mantener la calidad educativa en beneficio de la comunidad universitaria.